En Tumaco se desmovilizaron 117 miembros, presuntamente, de redes de apoyo de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, de los cuales 98 son hombres y dos mujeres, 17 menores de edad, de los cuales 15 son niños y dos son jovencitas. A pesar de que el Ejército Nacional anunció esta desmovilización, existen versiones en el departamento que afirmarían que los desmovilizados no hacen parte de las FARC y por ello no deberían ser parte del proceso de paz que se sigue con esta guerrilla. A partir de ahora, el Ejército Nacional entrará a investigar a cada una de estas personas para analizar y definir si realmente hacían parte de la guerrilla de las FARC y se deben acoger a los procesos negociados en La Habana.